que sea algo que sume nuestras vidas y en las vidas de alguien más. ¿Por qué razón? Porque hoy en día hay vida y acostúmbrese a poner esos pensamientos y esos sentimientos en orden para poder tener paz y contentamiento. Familia, pues atendiendo todas las necesidades que usted tiene en casa y que nos las hace saber a través de nuestras redes, pues me pidió un licuado para eliminar todo lo que el cuerpo no necesita porque, bueno, pues tenemos problemas con el intestino en cuestión de que deja de trabajar y pues tenemos que hacer este tipo de licuados que nos ayuda justo a eliminar lo que el cuerpo no necesita. Es para eliminar la, pues ahora sí que la congestión intestinal que en ocasiones nos causa una serie de problemas porque recuerde, cuando el intestino está congestionado, se hace una putrefacción del bolo alimenticio que llegó ahí y comienza a contaminarnos todo el cuerpo. Entonces, pues normalmente le decimos estreñimiento. Este licuado nos va a ayudar a eliminar el estreñimiento de una forma maravillosa, sobre todo el estreñimiento crónico. ¿Qué voy a poner en el vaso de mi licuadora? Ciruelas pasa sin hueso. Vamos a poner el jugo de dos limones. Voy a poner la canela recién molida. Puede poner un palo de canela en caso que no tenga canela recién molida, pero en esta ocasión tenemos canela recién molida. La vamos a poner y vamos a poner una manzana. La manzana partida, nada más vamos a eliminar el exceso, la puntita, la cabecita, donde está por ahí, que no se lava muy bien, pero la vamos a dejar con todo y semilla y con todo y cáscara. Ahora vamos a agregar alguna leche vegetal que tengamos en casa, que en esta ocasión el leche de coco vamos a moler, lo vamos a tomar y lo vamos a disfrutar muchísimo. Un licuado muy sencillo, muy rico, pero que realmente nos va a generar la salud en nuestro cuerpo. Lo licuamos muy bien. Ahí vamos. Que se integre perfectamente bien. Y familia, está listo. Bueno, ahí está, para disfrutarse en casa, como debe de ser. Recuerde siempre ponerle un propósito a lo que hace, pero también a lo que come, a lo que toma. ¿Cómo vamos a intencionar nuestros alimentos? Agradeciéndoselos a Dios. Y sobre todo, familia, también diciendo lo que queremos que suceda en nuestro cuerpo, con este licuado, diciendo, bueno, quiero que este licuado me dé la oportunidad de tener una digestión maravillosa, que así será. Buen provecho, vamos a probarlo. Familia, entre la canela, la manzana y la ciruela, qué barbaridad. Lo va a saborear y hasta se lo va a querer tomar despacito, porque lógicamente no está rico. Está rico, suculento, delicioso y lo que le sigue. Familia, ¿qué vamos a cocinar? Vamos a comenzar por el postre, muchachos, que son unos dulces de elote. Son riquísimos, son maravillosos. Los va a hacer en casa en un abrir y cerrar de ojos. Le vamos a poner nuez, le vamos a poner coco a los dulces de elote y le van a quedar, pero verdaderamente diferentes, pero riquísimos. Ahí están los famosos dulces de coco. Luego, le vamos a seguir con unos tamalitos rojos, que también le van a encantar, porque son riquísimos y los vamos a disfrutar mucho en casa. Las famosas enchiladas de vegetales, que son riquísimas, que a todo mundo le encantan y lógicamente nos da la posibilidad de comer muy nutritivo, pero sin nada de procedencia animal. Así que en un momento más tendrá la receta completa y una ensaladita de espinaca siempre viene bien con un buen aderezo, que nos va a quedar riquísimo. Pero, ¿qué le parece si comenzamos con nuestro platillo del día de hoy? Que también, ahí lo vamos a ver, que es justo, familia, una sopita de cacahuate. ¿Cómo que una sopa de cacahuate? Es una sopa de cacahuate maravillosa que usted tiene que preparar en casa. Familia, pues con esto les digo, sean bienvenidos, sean bienvenidas. Esta es su casa y en este momento comienza la diversión. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. En la cocina con Jerónimo. Y te cuentan que ya me... Oiga, familia, pues listos para comenzaros a divertir, pero recuerde, siempre que lleguemos a la cocina, que es mi recomendación. Haga un recuento de todas las bendiciones que Dios le da, pero nunca se le olvide agradecer los alimentos, bendecirlos y sobre todo extender sus manos, como lo hizo Dios en repetidas ocasiones. Entonces, Jesucristo lo hacía para bendecir lo que el Padre le proporcionaba. Y esto, familia, es una bendición tenerlo en nuestra mesa y convertirlo en un bocado saludable. Checa el dato. Una sopa siempre viene bien y una crema siempre es bienvenida. Pero en esta ocasión vamos a hacer una crema cacahuate que no nos va a quedar rica. Nos va a quedar espectacularmente deliciosa. Y lo que me encanta, la forma tan fácil de prepararla. ¿Qué le parece si le doy los ingredientes? Adelante. Los ingredientes para la sopa de cacahuate son dos tazas de cacahuate salado y tostado, dos tazas de leche evaporada, una taza de consomé de pollo, un cuarto de taza de jerez, dos cucharadas de azúcar morena, cuatro rebanadas de pan tostado, cuatro cucharadas de mantequilla, sal y pimienta al gusto. Para decorar y servir, cacahuates tostados, y hojas de menta y perejil. Familia, pues es muy probable que se le asuste el jerez. Si tenemos el jerez en casa, qué rico, porque a esta crema le da un toque sensacional. Si no, le recomiendo poner un tantito, pues de algún licor que tengamos en casa, y si no, le va a poner tantito vinagre de chiles jalapeños, únicamente para hacer más profundo el toque de la sopa. Entre el azúcar, la mantequilla y el jerez, le da un toque gourmet delicioso. Y el jerez nos sirve, lógicamente, para una serie de recetas que lo hace ser maravilloso. Bueno, mire, mis cacahuates ya están tostados, pero, como quiero darle un sabor más profundo a mi sopa, lógicamente, voy a darles una tostadita para que todavía tomen un sabor más profundo. Ahora, lo que vamos a hacer, ya que los cacahuates están tostados, traer nuestro vaso de la licuadora. Cheque esto. Es una crema que les debo de confesar que es de mis favoritas, entonces, la preparo en repetidas ocasiones, y me encanta porque la preparo rapidísimo en casa. Mire, los cacahuates los vamos a licuar con la leche evaporada, y vamos a poner el consomé de pollo. Aquí mismo le voy a poner el jerez, y luego vamos a ponerle el toque de azúcar. Y ahora sí. Ahorita me pasan la sal, muchachos, porque eso vamos a ponerlo hasta el final. ¿Por qué razón? Porque el cacahuate tostado es muy normal que ya venga salado, entonces hay que únicamente poner la sal al final, para que no se nos vaya a salar la sopa. Vamos a moler. A que muela perfectamente, para que nos dé una consistencia muy cremosa y muy deliciosa. Esta crema, pues aparte de que es riquísima, me encanta, porque sobre todo nuestros hijos van a comer muchísimos nutrientes, con el cacahuate, grasas básicas e indispensables que nuestro cuerpo requiere, y lógicamente la vamos a disfrutar muchísimo. Aquí vamos a ver si ya molió bien, si no volvemos a moler un poquito más. Aquí estamos ya. A ver, vamos a ver cómo nos quedó. Y esto, familia, es verdaderamente riquísima. Es una cremita que es una bendición. Mire, aquí me quedó tantito cacahuate, lo voy a volver a moler con un poquito caldo para que muela rápidamente y nos dé una consistencia cremosa. Aquí vamos. Que se muela un poquito más. Y ahora lo que vamos a poner es únicamente un pedacito de mantequilla, que justo con la mantequilla y todos los demás ingredientes, pues vamos a obtener un sabor maravillosamente rico. Y algo muy importante, cuando el cacahuate comienza a calentar junto con la leche, el resultado es que va a espesar. Nos va a dar una consistencia muy cremosa y muy espesa. Entonces hay que poner el consomé de pollo y hay que poner la leche evaporada para que esa consistencia sea la adecuada. Mire, ya se molió el resto de los cacahuates. Quedó ya muy cremoso y queda delicioso. Ahora quiere una consistencia todavía más cremosa. Póngale una cucharita de crema de cacahuate. Es verdaderamente una sopita encantadora. Vamos a traernos por acá un cucharón para servir. Y una cuchara, porque chequen quién llegó y quién está aquí. Pues Rafael Cabrera ya está con nosotros. Qué onda. Pedazo de cielo, ¿cómo estás? Bien, Rafael, qué gusto saludarte. El gusto es todo mío. Un placer estar aquí contigo. Que estés con nosotros porque siempre nos llenas de alegría, de felicidad y sobre todo que nos vienes a compartir la famosa receta de los tamales. De los tamales rojitos. Va a quedar muy buena. Ratito se las compartimos. Oye, qué buena sopa. La verdad, yo creo que es una de las sopas que vas a decir, no es muy común para la gente. No es muy común, pero te voy a ser sincero. Te vas a convertir en un fanático de esta sopa porque es tan rica. Le gusta tanto a todo mundo que dices, bueno, pues la voy a volver a hacer. Sí, se ve muy rica. Y te voy a platicar una historia que yo tengo con esa. No es precisamente de cacahuate, pero es de almendras. Y yo estoy seguro que sabe igual. Saquen los violines, muchachos, porque les voy a poner para que lloren. A ver. Cuando yo estaba chiquito con mi hermana, empezamos a... Mi mamá empezó a trabajar en un salón que estaba cerca, en un salón de eventos que estaba cerca de la casa. Ella y mi tía Lola, que le mandó un fuerte abrazo, trabajaban ahí de meseras y todo. Y cuando sobraban cremas, esa era de almendra, nos llevaban literalmente en los de refresco de esos de dos litros, nos llevaban crema. Y yo de chiquito decía, ah, pero de almendra. O sea, todavía de la de brócoli las probabas. Pero pues era lo que había. Me servía mi mamá y sabía muy rica. Y yo estoy seguro que esta está igualita. Mira, pruébala. Me gusta servirla con pedacitos de pan o de pan tostado, las rebanadas de pan. Me gusta ponerle todavía unos cacahuates. Y ahora pruébala, es verdaderamente encantadora. Es una sorpresa que cuando alguien la prueba, pruébala con todo y un pedazo de pan, es que dices, sírvele, ponle más pan. Cuando alguien la prueba, su cara es como que, mmm, qué rico. Esa fue actuación. No, sí fue actuación, pero sí está muy rica, la verdad. Qué rica, ¿verdad? Y el toque del azúcar no sabe azúcar, porque todo el mundo dice, va a saber azúcar. No, le da un toquecito nada más. Está bien balanceada, está muy rica. No, eso es para gourmet, ¿estás de acuerdo? Gourmet. No le faltó sal, familia, porque el cacahuate está salado, pero usted póngale salecita al gusto. Familia, no se vaya, porque todavía tenemos mucho más recetas. Y bueno, la famosa receta de los tamales rojos que nos va a cocinar, Rafael. ¿Bailamos? Adelante con la música. Oye, todavía te mueves muy bien, Jerónimo. Todavía aguantas las rodillas. Sí. Bien vitaminado, ¿verdad? Qué bueno, eso habla muy bien de ti. Es una realidad, Rafael, de que todo el mundo queremos que nuestro cuerpo nos dé servicio por más tiempo y definitivamente el cuerpo nos va a dar el servicio que requerimos durante más tiempo si lo ejercitamos, si tomamos agua, si somos bien pensados, si tenemos un corazón agradecido, si hacemos ejercicio, si tantas cosas. Hay gente que dice, Jerónimo, hice todo esto y mi cuerpo da lata todavía. Imagínate, si no hiciéramos todo esto, ¿cómo estaría el cuerpo de enfermo? Entonces, hay un dicho que dice que somos arquitectos de nuestro propio destino. Y ese destino lo vamos a alcanzar con pensamientos positivos, es un corazón agradecido, ejercitando el cuerpo, tomando agua, respirando bien. Comiendo bien también. Todo es un paquete para poder perseverar un cuerpo sano, porque no es de gratis tener un cuerpo sano. No, 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 claro, o sea, necesitas trabajarlo para estar bien. Tú viste cuánto menté de la última vez ahorita, pero es puro músculo. Nada más que la tele te hace ver gordito. Echale, no es culpa la televisión. Pero te dejaste caer con las diarias. No, y luego vengo a hacer tamales todavía. No, hombre, no oye nada. No, cuando me dijo Jerónimo, vienes a hacer tamales de avena a pedazo de silo, le dije, no, no, estos sí son tamales originales. Echale más cacahuates a la tijera. Oiga, mami, pues vamos a darle una receta maravillosa que en lo personal también me encanta. Es una receta que, bueno, pues es de unas enchiladas que son vegetarianas porque son de puros vegetales y lógicamente tienen un sabor increíble por el adobo y los vegetales, la forma que los vamos a guisar. ¿Qué le parece si anota usted los ingredientes para que las pueda preparar en casita? Adelante, muchachos. Los ingredientes para las enchiladas de verduras son para el adobo vamos a utilizar 10 chiles guajillos, una cucharada de azúcar, una rajita de canela chica, agua caliente la necesaria, sal al gusto. Para el relleno vamos a utilizar media cebolla, dos dientes de ajo, media taza de chícharos, media taza de jotes, media taza de zanahoria, media taza de cacahuates salados, media taza de uvas pasa, media taza de aceituna sin hueso, tres pizcas de bicarbonato, tres cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Para complementar y servir, tortillas de maíz amarillas, una lechuga romana, cinco rábanos y queso fresco molido. Familia, pues dicen que todo en la vida es querer. Así es. Hoy hemos decidido querer hacer que las cosas sucedan, por eso vamos a hacer estas ricas enchiladas de vegetales. Voy a comenzar haciendo el relleno. Ok. ¿Quieres que te vaya ayudando algo? No, nada más voy a ir vaciando muy rápido. A lo que me refiero, ahorita me ayudas a calentar las tortillas. Mira, hoy voy a hacer el trabajo de Gamaliel, si quieres venme pasando las tortillas. Ahí está. Tantita cebolla que dore, porque el acitronar cebolla y ajo es la base del sabor para el resto. Y en este momento lo que estamos haciendo... Esto es el relleno, ¿verdad? Es el relleno de las enchiladas. Mira, lo que puedes hacer, y me puedes ayudar, Rafa, a traer el vaso de la ecuadora, porque vamos a ir preparando el adobo. Mire, familia, ahí está, mira ese color cafecito. Sí, que esté bien caramelizado. Caramelizado rico, es la base para nuestro relleno. Muy bien. Que nos dé un sabor delicioso. Luego, vamos a poner prácticamente... Los cejotes, los chícharos. Los cejotes, me gusta poner la zanahoria y darle otra doradita. Algo que le hace ruido a muchas personas cuando ven este tipo de recetas. Jerónimo, le vas a poner ciruela pasa. Familia, póngasela. Haz de cuenta que nos va a dar la ciruela pasa, junto con lo que estamos poniendo, nos va a dar un sabor como si fuera un relleno de pavo. Muy rico. Oye, yo tengo una pregunta y a lo mejor, sí, mucha gente también se lo pregunta. ¿De dónde sacas tantas recetas así de este estilo? Nutritivas, todo. Le voy a decir una cosa, Rafael. Mi padre nunca nos dejó tener refrigerador en la casa. Es una historia que ya les he contado repetidas ocasiones. Y todos los vegetales los sembrábamos en casa. Ah, o sea, ustedes eran los que cultivaban. Sí, y como no había carne porque no había refrigerador, entonces mi madre se daba habilidades para hacer este tipo de recetas. ¿Con pura verdura? Con puras verduras porque no había carne. O sea, no había un refrigerador donde hubiera alojada carne. Entonces, nos preparaba este tipo de recetas que las amábamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y miren, acabo de poner un toque de aceitunas. Por eso te digo, lleva aceitunas, lleva pasas, que esto nos da como si fuera un relleno. Mira, ahí están las pasas de uva. Y eso como que contrasta, ¿verdad? Tiene que haber siempre algo dulcecito. Sí, nos da, ahorita que las pruebes vas a ver qué cosa tan rica, porque nos da ese toque maravilloso como si fuera el relleno de pavo. ¿Qué me resta poner aquí? Voy a poner tantita pimienta. Ok, bicarbonato. Voy a poner la sal. Sí, a todo mundo le llama la atención que por qué el bicarbonato. El bicarbonato nos va a dar un sabor como astringente, un sabor así muy rico. Porque a los dulces de leche, a la comida oriental ponen el pollo, a las carnes, en la comida oriental el pollo, la carne la ponen a marinar en bicarbonato para suavizar, pero para dar un sabor más profundo. Lo mismo, pusimos las pizcas de bicarbonato que nos ayuda a dar ese sabor más profundo. No, 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 eso no lo sabía, te agradezco el tip, lo voy a aplicar. Ándale. Ahorita le echamos de bicarbonato a los tamaños. Pues yo le pongo a la masa siempre de bicarbonato cuando no tengo cal. Cuando tengo cal, le pongo cal para que sepa masa recién molida. Y cuando no tengo cal, le pongo el bicarbonato. Y te saben a veces hasta un poquito más esponjeaditos, ¿no? Sí, porque ayuda a esponjar. Familia, los chiles o ajillos, cheque ustedes. Está hidratados. Los humectamos con agua para hacer el adobo. El pedacito de canela es básico. Mire, aquí está un pedacito de canela para que nos dé un sabor también muy rico. La cucharita de azúcar en el adobo y tantitas sales. Oye, ¿cuándo vas a volver a hacer el tip de ese de la canela en polvo? No, hombre, pues cuando me inviten a tomar canela en polvo. Mire, el agua está caliente. Familia, también para de una vez moler y que quede nuestro adobo delicioso. Muy bien. El adobo es todo lo que lleva. No lleva ni ajo, ni lleva cebolla. Únicamente la canela, el azúcar, la sal y los chiles, guajillos. ¿Y el cacahuate para dónde va? Cacahuate. No, ese no. Cacahuate le puedo... Aquí en la... Pero al final. Ah, muy bien. Sí, como ya viene tostado, va al final. Sí. Listo. Cacahuate va al final para que no nos... Mira, aquí está el relleno prácticamente listo. Ok. Vamos a dejar que enfríe un poquito. Aquí vamos. Mira, ¿te voy posando las tortillitas? Sí, para calentarlas. Ok. Mira, aquí hay un plato. Ahorita te ayudo a armar las enchiladas. Las enchiladas sí quedan. A mí me encantan las enchiladas. No sé si usted esté de acuerdo, familia, con la tortilla amarilla que nos da... Aquí nada más a que muela muy bien. Y comenzamos a hacer los envueltos. Estas enchiladas, originalmente todo mundo lo que pone la tortilla a dorar, a sofreír. ¿Qué le recomiendo yo? Que no lo haga para que no comamos el aceite requemado ni exceso de... Digo, ya nos esforzamos en hacer una receta sana como para meterlos a reír para que... Y bueno, si usted quiere esta receta, pues es vegetariana porque únicamente vamos a poner el queso. Pero si usted la quiere hacer totalmente sin nada de procedencia animal, pues únicamente quitamos el queso y esto ya quedó. Mira, queda un adobo muy rico. Tápalo, tápalo, tápalo. Tápalo, tápalo, tápalo. Acá está. Ahí está, familia. El adobo lo tapamos tantito. Y vamos a hacer los envueltos. Aquí te voy pasando tortillitas. Claro que sí, yo los relleno. Calientes para hacer unos envueltos. Mira, si quieres acá. Ok. Y bueno, pues la recomendación es que no deje de hacer este tipo de recetas, familia, que son realmente maravillosas, fáciles. Ay, se me olvidó echarle el cacahuate. Sabes que aquí están los cacahuates, el relleno. Y al final, final, vamos a poner los cacahuates. Y usted va a probar un relleno totalmente diferente. Único. La verdad, es un relleno muy diferente, pero con un sabor verdaderamente exquisito. Sabes que cuando vi en la lista de los ingredientes dije, a lo mejor va a ser un encacahuatado. También le puedes poner a la salsa si tú quieres, ¿no? Pues sí, le puedes poner tanto cacahuate, pero te vas a ver, pues como bien dijiste, como encacahuatado. Cacahuatado, sí. Entonces, la idea es, pues nada más... Nada más así como unas enchiladas. Así es. Enchiladitas y este adobo, con el toque de azúcar, el toque de todo lo que pusimos, nos queda delicioso. Quédate quieta. Ahorita yo me pongo a hacer tú ahí echarle tortillas. Entonces, pues vamos a ponerles... Y bueno, familia, ¿qué les parece? Si te voy a dar... Le damos la... Ya llegó nuestra invitada. Nuestra invitada. Doña Católica. Pásale, Doña Católica, ¿cómo estás? Por acá de este lado, pásale. Qué un saludo. Voy tocando la campana porque aquí viene el Rey de Reyes. Ándele, qué bueno. ¿Cómo ha estado, Doña Católica? Muy contenta de conocerlos. No, 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 el placer es... No tenía el gusto. Y de saber que yo sé que hay uno que se llamó el influencer de Dios, que acutis, que ya lo van a colonizar. Y ahora recomprendo que usted es el chef de Dios. Pero muchas felicidades. Muchas gracias, Doña Católica. Pues mire, le vamos a compartir un tenedor. Y para que usted por ahí, únicamente con cuidadito porque están calientes. Miren, ya le pusimos el adobo a nuestras enchiladas de vegetales. Y luego le vamos a poner, pues siempre, una ensaladita, un lado que nunca falte, la lechuguita, tomatito, cebolla. Y esto es verdaderamente riquísimo. Mujeres, aprendan del chef. Lo que tienen que hacer ahora los hombres, porque ustedes ya no quieren poner lonche. Una. También no se levantan. Muy bien. Porque está viendo el TikTok en la noche mientras... A las 3 de la mañana, sí, claro. Viendo hombres sin camisa, ¿quieres que te guise un chicharrón? No, y la he visto así, como que de repente me despierto y ahí la veo que anda. Y luego, es más, revísenle el celular. No, pero no quiero... ¿Para qué? No, no, no. Para qué hace corajes. Vamos a probar las enchiladas. Miren nada más, las mujeres ya no cortan la lechuga en este pedacito, ¿no? Porque son unos pedazotes. Ya nada más avientan el pedazo. Sí, nomás la deshoja, ni es más, ni la lava. No, no, no. Ya la puedo probar. Adelante, adelante. Que las pruebe, que nos dé su visto bueno. Yo voy a probar, muchachos, a ver cómo nos quedó. Cuidado que está calentito. Ya, doña Católica, nos dará su visto bueno. A ver. Sí está rico. Ya es sincera, ya es sincera. Sinceramente, celestial. Qué rico. Celestial. Ahí les voy. Al cielo con todos los zapatos, muchachos. La verdad, sí, porque hay comidas que nada más saben chile, sal y cebolla. Chile, sal y cebolla. Y esto sabe a mucho talento e ingredientes. Amor, doña Católica. Sí. Más. ¿Dónde sí le gustó? No quiero probar, yo me quiero comer una completa. ¿De la verdad? Son tres, tres. Claro. Tres, sí. Está bien, está bien. Oiga, doña Católica, ¿y usted sí le gusta cocinar? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta cocinar? ¿Usted sí echa lonche? Soy, estoy casada con el niño Jesús. Y él no come comida humana. Pero sí cocino a veces. Doña Católica, ¿entonces usted es monja? Sí, y profeta. ¿Ah, sí? Porque dijo Dios que la gente, dice que ya México es tierra de misión. Porque ya la gente se apartó por la tecnología, por el reggaetón, por los antros. Ya ve, ya hay estas iglesias convertidas. Ahí en Zacatecas hay dos iglesias convertidas en museo. Ya están hechos fiestas ahí bailando. Imagínense, en una iglesia de Dios bailando perreo en la noche. No, no, no. No, no, no. No es de Dios. En Zacatecas, fíjense, dicen que es una ciudad pequeña. ¿Qué no será en una ciudad grande o en la frontera? En la frontera. Ya no quiero saber. No quiero saber. Ya hago coraje, se le va a matar. Sí, hago coraje. No, sí. No, y más que todo. Los cacahuates. Qué rico, o sea, ¿y qué le pareció el toque de uvitas pasa? Qué rico, ¿verdad? No estoy mintiendo porque un profeta no debe mentir. Exquisito. Bueno, ahí está la calificación. Mientras platicaban, yo también ya me comí una. ¿Nos acompaña a bailar? Sí, pero... ¿Doña Católica baila? Pero santa, santa, no. No. Música santa, por favor, muchachos. Vamos y regresamos, familia, porque todavía tenemos más diversión y más recetas. Es mucho baile aquí. Es mucho baile, pero a final de cuentas con mucha actitud. Claro que sí. Dime si no es cierto que la vida te da de todo un poco, pero a final de cuentas no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Ante eso. Si tú tienes algo por qué llorar, algo por qué sufrir, el subconsciente te va a seguir dando más de lo mismo. Por eso dicen que hay que engañar al subconsciente. Si yo estoy pasando por un momento triste, un momento difícil, en mi presente voy a engañar al subconsciente sonriéndome, poniéndome a bailar, contándome un chiste. El subconsciente va a pensar que todo está bien y me va a mandar más información de la misma. Así que si usted está pasando por un mal momento, tómese de la mano de Dios, deje todo en su gracia y póngase usted a sonreír a la vida, porque todas las cosas que llegan a nuestra vida llegan en compañía de Dios nuestro Señor. Nada de qué temer, nada en qué afanarnos, únicamente de vivir. Qué bonito. Qué bonito. Te dieron ganas de llorar. Lo estaba leyendo de aquí, si sí te estaba viendo. Qué mentiroso. Oiga, mira, pues aquí nos divertimos mucho. Mira, los muchachos, cómo están de divertido. Muchachos, avísenle a su cara que ya llegó el día y que están... ¿Están esperando los tamalitos? Están esperando el borno de los 40 pesos. Oiga. Oiga, pues, ¿qué nos vas a cocinar, Rafael? Tamalitos. Tamalitos. Tamalitos rojos. Qué río. Les voy a enseñar todos los trucos que yo me sé, los chiles que utilizo para la carne. Ahorita lo preparamos. Perfecto. Pues, ¿qué le parece, familia? Si le doy los ingredientes, los anota y ahorita Rafael nos prepara estos suculentos tamales. Adelante. Los ingredientes para los tamales rojos son 500 gramos de pierna de cerdo, 300 gramos de tomate, 500 gramos de chile guajillo, 5 dientes de ajo, 5 dientes de ajo, 5 dientes de ajo, 5 dientes de ajo, media cebolla, 100 gramos de chile guajillo, 3 chiles morita, 3 chiles anchos, 200 gramos de manteca de cerdo, 2 tazas de harina de maíz, 1 y media taza de agua tibia, sal al gusto y hojas para tamal, las necesarias. Rafael, me gustó mucho la receta porque justo es una cantidad pequeña. Chiquita. Cuando hablamos de tamales, siempre nos imaginamos la mesa. Sí, quieren hacer cientos de tamales. No, no, no. Aquí lo vamos a hacer poquito, nada más para un día normal. Como para un antojo y para toda la familia. Claro que sí. Digo, esto lo bueno es que rinde mucho. Con poquito haces bastante. Pues mira, nos quedan 7 deditos. Tú me dirás 107 deditos. Nos van a sobrar 3 todavía. Nos van a sobrar. Mira, yo aquí ya tengo cocida y deshebrada la pierna de cerdo, pero lo pueden hacer con pollo o con carne de res, ¿ok? Mira, ahí se ve. Y vamos a empezar a dorarla, ¿ok? Perfecto. Le vas a poner, ahí pusiste manteca de cerdo. Mantequita para que se vaya dorando. Ok. Y en lo que esto se va dorando, vamos a empezar a hacer el adobo, ¿ok? De la masa y de la carne. Que el mismo adobo le pones un tantito a la masa para que tome color y sabor. Así es. Y a la carne para que el relleno. Vamos a agregarle el tomate. Muy poca gente le pone el relleno tomate, ¿verdad? Sí, ese sí. Yo le pongo a la salsita, sí, le pongo tomatito. Mira, ayúdame ahí a menearle. A menearle, claro que sí. A menearle, no se me vaya a pasar. A ver. Por favor. Tomate y los chiles hidratados. En este caso yo ya tengo... Chile ancho. Chile ancho, puede ser pasilla si no tienen. El guajillo, todo mundo lo conoce, es con el que hacemos el asado de puerco. Así es. Y el chile morita. Este es el que le va a dar un sabor... Maravilloso. Muy rico. Es un sabor ahumado delicioso. Cebolla y ajo. Perfecto. Así. Esto, si lo quieren dorar ustedes, le va a dar todavía un saborcito extra. O sea, si quieren dorar la cebolla y el ajo, le va a dar un saborcito muy rico. Pero puede ser así sin problema. Le ponemos la sal al gusto. La pimienta. Y un poquito más de sal porque siento que le va a faltar. Ay, se me fue. Ay, un poquito. Aquí está. Y molemos. ¿Me ayudas a moler? ¿Agua ya le pusiste? Ah, no. Déjame le pongo. Pero tiene la de los chiles. ¿Con eso tiene? Con eso se hace. Perfecto. Si batallamos... Y es que esa es muy moderna. Si batallamos, te aviso. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar a hacer la masa. Y para esto, ahora sí vamos a utilizar el agua, la harina de maíz y la mantequita de puerco. Vamos a ponerle toda la harina de maíz. La manteca. Manteca de cerdo. De cerdo. Sí. Ahorita, como en el estudio está frío, pues se solidificó un poquito, pero de preferencia que esté bien, bien aguadita. Ahí le vas a poner tantito adobo. El agua es tibia. Se la vamos a poner tibia, ¿ok? Ok. Y le voy a poner un poquito de adobo aquí también a la masa. A ver, vamos a ver cómo va. Ok. Y este adobo, entonces, se lo pones a la carne y le pones a la masa también. Le pongo a los dos para que agarre bien bien el saborcito. Mira qué bonito quedó. Ahí está. Tú me dices cuánto. Ya, 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 ya. No, no te quedo. Sí, ya, ahí está bien. La masa, tú sabes cómo tiene que quedar la de los tamales. La de los tamales. Suavecita para empañar. Sí. Para embarrarla. A ver, ¿me le pones más? Ya le vacía aquí. Ándale, no, está perfecto. Y verdad, también aquí le vamos calculando el agua a los camotes, que no nos quede. Ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Me le pones más, por favor, Jero? Pues no, que estabas de papelero, que ya no. No, no te creas. Tú échale. Ay, mero. Gracias. Esto, si supieras tú cómo le encantaba a mi madre hacer tamales, no sé por qué, pero era su hit, los tamales con una taza de café caliente. Mira, así como los servimos. Recién hecho. ¿Mandé? Así como los servimos aquí, de este lado. Sí, le encantaba, pero los tamales. Y había ocasiones que después de la hora de la comida, dije, en la noche vamos a cenar tamalitos, se ponía y hacía unas tres, cuatro docenas y en la noche nos estaba dando tamales. Porque realmente, pues, una receta así cortita, de poquito, pues, en un dos por tres. Sí, salen rápido. O sea, la verdad que lo más tardado es que se cocinen ahí y duran, ¿qué? Unos 40 minutos, ¿te gustan? Sí, y más que todo, cuando son tres, cuatro docenas, pues, rapidito las cocinas y quedan deliciosas. Así que, familia, no hay pretexto para que usted no haga tamales porque... Ahí está bien, ese ya ahí, déjamelo. Oye, vete sirviendo uno, por favor, con confianza, ahí te tengo uno. Perfecto, déjame traer un plato. Aquí te tengo el plato. Oye, este... Mira, esta es la consistencia que estamos buscando. O sea, muy ligerita. Sí, ligerita, que es embarrable, literalmente, ¿ok? Para no batallar, para embarrarlo en la hoja. Esa parte me gusta porque hay ocasiones que hacen la masa tan espesa que hacen como un engrudo que no se puede ni embarrar en la hoja, ¿no? Sí, se hace muy feo. ¿Me regalas? Te dejo unas anitas. Muchas gracias. Y bueno, aquí están las hojas para tamal. Ok. Vamos a ver qué tal tan bueno eres para la embarrada. Para la embarrada, no, hombre. Pues sí, para esto y para ser gordita, ya llevo récord Guinness. ¿En serio? Sí, Samuel me enseñó a embarrar las hojas de tamal. Yo una vez hice tamales hace muchos años, aquí contigo, de hecho. Y me enseñaste un tip. Lo hiciste en la aplastadora de tortillas. No, mira, hay uno que es buenísimo. Y este, la masa está en una consistencia muy, muy a gusto. Pero algo que me gusta, lo que puedes hacer es poner la masa. Ok. Ahí está, mire. Ahí le va. Pone la masa en bolita. Ya nos quedan dos deditos. Tú dices cuánto hay. No, hombre, pues ya nada más vamos a armar uno. Ah, bueno. Sí. Porque los deditos no. Yo todavía soy el antigüita de los que arma con cuchara. Sí, sí, sí. Pero esta, mira, está muy buena. Le pones la hoja. Pues sí, ya está. Listo. Le ponemos el relleno. A ver, qué bárbaro. Y su tamal está listo. Bien sencillito, bien fácil. Y es únicamente extender la masa. Entonces, eso en lo personal me encanta. Mira, yo la hago así todavía. Sin tanta embarradera. Y mira. No, pero es que la embarrada está fácil. Tamales, tamales. Cuando ya está así de suave la masa, ya está facilito. Tienes práctica para... Para la embarrada. Oiga, familia, pues ahí está ya la receta. ¿Me rellenas ese tamal? Mira cómo queda. Ándale. ¿Eh? Ándale. Esos son tamales light. No es cierto. Tiene como quiera su cantidad de mal. Sí. Bueno, pues mira. Oye, necesitas probarlo. Aquí puedes ir sacándolos. Sí. ¿Dónde está el plato? Te voy a servir. ¿Qué te parece dos? Sí, claro. No ves cómo tengo la panza y tal. No le quiero echar más tamales. Tú tranquilo porque semáforo de la conciencia. ¿Qué creen que nos dice? Verde, señores, claro que sí. Es una receta verde porque tenemos proteína, carbohidrato y grasa. O sea, es mentiroso. Este es color rojo, familia, porque estamos excedidos en carbohidratos, estamos excedidos pues en grasa. Entonces, pues comerlos definitivamente podemos, pero con equilibrio y moderación y sin exceso. Tráete uno para probarlos juntos a ver cómo nos van. Claro que sí. Ah, bueno, ¿lo probo contigo? Mira, familia, cómo quedan de deliciosos. Ahí les voy. Una, dos, tres. Mira, qué barba. Que le van a encantar. Mira, se lo guarda. Se lo guarda en el cachete. No se lo pasa. Delicioso. ¿Tú a ir le vamos? Amásátelo. Yo me lo comí. No te muevo a comer. No, no, no. Mira, mira, chéquete lo rico que es esto. Familia, vamos a bailar. Ahorita regresamos con el momento dulce. Familia, pues el consejo siempre útil del día de hoy también le va a encantar. ¿Por qué? Porque es un jugo que vamos a hacer justo para que la circulación sanguínea del cuerpo pueda fluir correctamente y nos lleve todos los nutrientes a las células. Podamos tener una salud envidiable. Y esto es muy sencillo. Todo lo que vamos a hacer, poner un extractor de jugos. Vamos a lavar un pepino. Vamos a ponerle pepino para ir extrayendo el jugo. Vamos a poner un limón amarillo, que nos da un sabor delicioso con toda la cáscara. Vamos a poner media zanahoria o una zanahoria chiquita. Aquí está. Vamos a poner ahora apio, una o dos varas de apio. Y al final lo que vamos a poner es el pepino. Listo. Es todo lo que vamos a hacer. Usted lo toma de preferencia antes de las 12 del día. Lo mezclamos. Recuerde, y lo vaciamos. Miren nada más qué bendición. Listo. Es delicioso. Es muy rico. Y lógicamente nos va a ayudar a que la circulación sanguínea sea maravillosa en nuestro cuerpo. Jerónimo, ¿queda rico? No. Queda delicioso. Se va a querer preparar un vaso de este tamaño. Pero recuerde, todo en exceso nos hace daño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cantidades adecuadas como la que le acabo de dar y que están apareciendo en los ingredientes. Familia, vámonos rápidamente a seguir cocinando esta receta que nos está quedando de rechupete. Oye, Rafael, ¿te pones a verme cómo estoy bailando? A ver si se me pega algo. No, a ver si se te pega porque me imita perfectamente. No, a ver si no. Sacar la parodia, amiga. Mira, Rafael, te invito a que probemos esto juntos. Ven. Que es un dulce familiar realmente exquisito que es tradicional de nuestro querido México. Esto es un dulce de elote. Es, mire, bien suavecito. Es riquísimo. Lo vamos a hacer con granos de elote. Y le vamos a poner una serie de ingredientes que lo hace ser maravillosamente delicioso. No se lo puedo describir con palabras. ¿Qué le parece el de los ingredientes para que usted los anote en casita? Adelante. Los ingredientes para los dulces de elote son dos tazas de granos de elote natural, una taza de azúcar, una taza de leche evaporada, un palo de canela, tres yemas de huevo, tres pizcas de sal y para complementar y servir, pasas de uva y coco rallado. Déjeme le comento que mis recetarios continúan en promoción, familia. Todos mis recetarios usted los podrá tener en casa con promociones especiales, familia. Que le recomiendo que entre a nuestra página www.lacasadejeronimo.com. Hace su pedido y también se lo podemos mandar con una foto autografiada, con un saludo o como usted lo desee. Ya lo sabe, lacasadejeronimo.com entre, es el mi más nuevo recetario, el de 365 recetas. Tenemos el recetario para personas que viven con diabetes, que es el que está usted viendo. El de 311 recetas, que trae todas las recetas de la abuela. Y el recetario de Navidad, todos con promociones increíbles. Aprovechenlas en lacasadejeronimo.com. Haga su pedido y se lo mandamos ahora mismo. Ya lo sabe, será un honor y un gusto el que usted los tenga en casa. Pues mire, es una receta encantadora. Dime si no está deliciosa. Oye, bien rico. Yo no lo había probado con elote. ¿Lo había probado el de puro coco? Exactamente. Y esto es como un flan delicioso. Muy rico. Muy, muy rico. Vale la pena que los prepare en casa. Y lo que más me encanta, Rafael, que usted en casa lo va a comprobar, elote natural. ¿Sí? Vamos a poner, en esta ocasión, son granos de elote amarillo. Usted lo puede hacer con elote blanco, con el que usted desea hacerlo en casa. Cualquiera funciona. Sí. Vamos a ponerlo por acá. Cheque esto. Y el elote lo vamos a licuar con las yemas de huevo. Ok. ¿Eso es lo que le va a dar la consistencia de... Consistencia. Y aparte el propio elote, por el almidón, pues te ayuda a que se pueda hacer... Sí, o sea, la consistencia. La consistencia. Mucho más rápido. Puse la leche evaporada. Vamos a tapar. Vamos a moler y lo vamos a pasar a un sartén. Y nuestros dulces van a quedar realmente deliciosos para que usted los ponga en práctica en casita. Ahí va. Oye, y bien fácil. Son muy poquitos ingredientes. Ya terminaste. Sí. Y bueno, pues podemos verdaderamente deleitar a nuestra familia. Así es. Si va a tener una reunión. Créame que va a quedar súper bien. Mire, esto lo pasamos al... Al sartén, porque lo vamos a calentar. Déjenme pasar el vaso en la licuadora por acá. Aquí voy a poner el azúcar. Listo. Y el palo de canela lo vamos a poner, familia. Únicamente entero. Esto lo vamos a comenzar a mezclar. Va a espesar bien rápidamente por el tema del propio elote. Del almidón, de la yema. Del almidón del elote y de las yemas de huevo. Ahí meneamos. Y cheque el dato, ¿cómo le va a quedar a usted? Mire, aquí está la consistencia. Lo vamos a espesar hasta que esté así. Le va a quedar como un budín fuerte. Y estos dulces son maravillosos. ¿Cómo vamos a hacer nuestros dulces? Sí. Bueno, vamos a que pase... También la doña Católica. Doña Católica. Doña Católica, ¿usted cómo se llama? Me llamo Erick Edith Navarro Valdés. Mire, qué bonito nombre. Sí, mire. Una vez me decepcioné cuando vi qué significaba Ericka. Y decía que comediante. Ah, Ericka. Sí, yo pensé porque decía que Ericka, que gobernante. Dije, pues voy a gobernarlo. No, que comediante. Bueno, pues... Doña Católica, pruebe un dulce de... Por favor. ...de elote. Ay, sí. Miren, lo vamos a hacer... ¿Ese es el mío? Ese es el suyo. Este es el mío. El grande. Mire, familia, los vamos a hacer con dos cucharitas. Toma usted una porción, los pone con... Ay, no puedo creer. Qué cosa tan buena, ¿verdad? Hay que bendecir los alimentos. Sí. Doña Católica, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer y un gusto. Rafael, gracias, gracias, gracias. No, no, no. Muchas gracias a ustedes. Dios se les bendice. Y nos vemos mañana, familia, si Dios le permite. Un beso, bendiciones. Gracias, bailamos. Con vida celestial, sí. ¿Bailamos? Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!